Esta no es la primera vez que él me agrede y él todo quiere que yo haga todo obligado. Y casualmente ayer fue más de seis veces a buscarme obligado y yo no quiero. Y me dijo a mí que si antes de las 8 de la mañana iba a buscarme obligado y la ropa. Entonces a la policía me trajeron aquí a Reguero. ¿Por qué la situación entre ustedes? No se sabe porque él salió a acostarse, a bañarse y yo estaba barriendo y de un pronto le metió una loquera a ella, así, sin más para qué. ¿Pero en otra ocasión no nos dio pegadas? Sí, varias veces, que yo había puesto esa querella. ¿Cómo se llama él? Luis Manuel Riva, me he regido. ¿Qué te hace él? ¿Qué te hace? Me agrede, me acusa, me amenaza y me amenazó y me dijo que si yo venía aquí a la justicia, cuando yo salí huyendo allí, me dijo que cuando él saliera, que me atente a las consecuencias. ¿De dónde es él? De Vita San Francisco, José Reguero. ¿Ustedes tienen hijos? No, yo tengo siete años, con él iba para ocho años ahora, pero ya yo no aguanto más. ¿Está mejor por tu vida, tú? Sí, y quiero que me deje sacar todo, que ni los panties, no tengo yo puestos, ni en Brasil, ni nada, porque no he podido sacar nada. No sé qué es lo que él te ha dicho. Y los hijos míos han visto toda la violencia que me han hecho, y se ponen tristes y lloran mucho, los hijos míos, era situación mía. Se golpea constantemente, entonces. ¿Y por qué esperaste hasta ahora para denunciarlo? ¿Por qué no lo habías hecho? Porque miedo, porque yo sufro de los negros y tengo diagnóstico, y anoche mismo me trajeron del hospital para acá, estaba interna, y casi 20, ahora, 18, tengo yo cita con salud mental. ¿Se amenazaba él, o sea, que no viniera aquí? Y yo sufro de trastorno después que yo me junté con él, y después que yo me junté con él, fue que yo me sufro de los negros y todo. ¿Con qué te golpea él? Con la mano. ¿Qué le piden entonces a todas las autoridades? Que me ayuden. ¿En qué amor? ¿Cómo pasa el nombre de él? Mi mano arriba. ¿Dónde fue eso? En Vita San Francisco, José Reyes. ¡Gracias!